Útero en retroversión Es una variante en la posición del útero dentro de la pelvis, aproximadamente un 20% de la población femenina presenta útero invertido o en retroversión. Habitualmente el útero se encuentra inclinado hacia adelante, en anteversión, pero en algunas ocasiones puede apuntar hacia la columna vertebral e incluso apoyarse en el recto. Es posible quedar embarazada, ya que la fertilidad no se ve afectada por el útero invertido. La capacidad de los espermatozoides para llegar al óvulo no se ve interferida por el útero en retroversión. Una vez se produce la concepción y crece el feto, es probable que el útero corrija la desviación y tome su posición normal. El tejido cicatricial o las adherencias en la pelvis también pueden sostener el útero en una posición de retroflexión. Dicha cicatrización puede provenir de endometriosis, infección del útero o las tubas uterinas, cirugía pélvica, las cuales se deben tratar de acuerdo a los síntomas.